Ya que aún es muy temprano para evaluar el impacto del incidente de Egypt Air en la economía egipcia, el profesor de la Universidad Americana del Cairo, Ahmed Kemeli, dijo a la voz de América vía Skype que es necesario que se lleve a cabo una exhaustiva investigación. Considero que lo primero para saber el alcance del impacto del incidente es conocer la causa del desastre. Si fue algo como lo ocurrido con el avión ruso que se estrelló en el Sinaí debido a una actividad terrorista o si está relacionado a un mal funcionamiento del avión. Lo sucedido el 31 de octubre pasado, según Kemeli, resultó en un trago amargo para la industria del turismo egipcia. Hay algunas zonas en el Sinaí muy populares entre los rusos, pero tras ese incidente definitivamente el número de turistas rusos que viajaban a Egipto severamente declinó. En entrevista con la voz de América desde Egipto, el experto subrayó que la economía del país árabe viene sufriendo desde la revolución de 2011. Siempre decimos que en macroeconomía todo está interconectado de alguna forma, así que el turismo es una industria que tiene muchos lazos con otras industrias en Egipto, así que su impacto en la economía egipcia es muy significativo. A juicio de Kemeli, la transparencia con la que reaccionan las autoridades egipcias podría disminuir el impacto negativo en Egipto, así como en la percepción del país en el exterior. Lo primero que debe hacer el gobierno egipcio es ser muy sincero y muy transparente en cuanto a la información y los hechos. Y segundo, apegarse a los hechos, no deben teorizar demasiado sobre lo que ocurrió. Esto es algo que se puede rastrear. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Esto es algo que puede ser tratado.